Me dolió bastante, pero no hablen nada porque me olvidé de hacer muchas cosas. ¿Me dicen tranquilo? ¿Me dicen tranquilo? ¿Me dicen tranquilo? Deja sacarle la foto de la expresión de la cara del toro. ¡Huevos! ¡Por cagando a los toros! ¡Perdón que no me olvido grabar nada aunque se me quede una batería que cierra mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, fíjame! ¡DIS! ¡Gracias, fíjame! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video